A ver, a ver, a ver, yo creo que es bastante obvio cuando hablamos de juegos multijugadores móviles se les venga a la mente el primero, el Call of Duty Mobile. Sí, sé que hay mucha gente que juega otros videojuegos, pero probablemente el que más destaque sea ese. Estoy de acuerdo que hay gente que prefiere otros videojuegos, por ejemplo yo actualmente prefiero jugar el Stanoff 2, pero es innegable que este es el mejor juego multijugador. Esto es totalmente debatible, ya que el mérito de que Call of Duty Mobile sea un buen juego es principalmente por sus mapas en el multijugador. Mapas que la gran mayoría son sacados de la saga de consolas de Call of Duty. También habrá gente que diga que ya perdió su magia, que ya no es lo mismo que antes, pero es totalmente innegable que es uno de los mejores y que representa lo mejor en multijugador en móvil. A lo largo de estos años han salido bastante juegos, incluso antes del Call of Duty Mobile, que podrían haberle hecho un pequeño peso. Por ejemplo, si hablamos de su modo Battle Royale, muy probablemente el PUBG Mobile o también el Apex Legends Mobile sean bastante superior a Call of Duty Mobile en el modo Battle Royale. Pero si hablamos de su apartado multijugador, es que no hay ninguno que le llegue la talla, ni siquiera los anteriormente mencionados con esos modos multijugador le llegan a este. Pero si te digo un juego que pudo haberle hecho competencia codo a codo con este Call of Duty Mobile, pues ¿cómo te quedas? Pues sí, existió. Ese juego es, como pudieron haber adivinado muchos, es Battle Prime. Lo primero que quiero mencionar aquí es la desinformación que existe acerca de este juego. La mayoría de youtubers que han hecho reviews de este juego, pues han mencionado que Battle Prime nació de la popularidad que ganó Call of Duty Mobile en su lanzamiento en 2019. Y para ello ponen algunas imágenes, que los logos se parecen, y sí, se parecen bastante. Sin embargo, cuando nos ponemos a investigar de verdad, nos damos cuenta que Battle Prime se lanzó oficialmente en Filipinas el 25 de julio del 2019, y Call of Duty Mobile el 1 de octubre del 2019. De hecho, miren, me encontré una review antigüita de TheGamer.com publicado el 17 de agosto de 2019, casi 5 meses antes del lanzamiento oficial de Call of Duty Mobile. Y como pueden ver aquí, como todavía no se había popularizado Call of Duty Mobile, pues lo comparaban diciendo que el juego es casi Battlefield. Casi Battlefield. Aunque bueno, pongámosle que el juego se había inspirado en las betas de Call of Duty Mobile, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ya que el producto que no ha sido lanzado no sabes cómo le va. Y lógico, no te vas a copiar de un producto que ni siquiera sabes si le fue bien o le fue mal. Eso, sin mencionar que un juego de la calidad que es Battle Prime no te lo lanzas en 5 meses, no lo haces en medio año, no, esto tiene mucho trabajo detrás, probablemente desde 2018. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? O sea, este juego es realmente bueno, como mencionan, realmente le pudo haber hecho competencia al Call of Duty Mobile, pues veamos qué nos ofrece. Lo primero que llama la atención de este juego es la calidad gráfica que ofrece. Sí, en 2019 tenía esta calidad gráfica, sin embargo, los móviles de ese momento no lo podían correr muy bien. De hecho, en su tiempo, cuando lo había probado por primera vez, creo que tenía un Galaxy S10 Plus, lo corría a 60 FPS, pero con gráficos muy bajitos. A día de hoy tenemos buena noticia, ya que han sacado nuevos móviles, han sacado nuevos procesadores y esto se puede jugar con un gama media a 60 FPS con los gráficos al máximo, que son los que van a ver a lo largo de todo el video. La calidad gráfica simplemente es exquisita, sí, el diseño de mapas también aportan bastante, ya que a pesar de que no son de un juego de consola, pues están aquí. Obviamente esto es totalmente un acertazo, el juego se ve excelentemente bien, no se puede mejorar, quizás alguna textura por ahí que he visto que no está terminada, pero en términos generales se ve súper bien. El juego fue diseñado inicialmente para la tercera persona, de hecho, en las críticas de una estrella de la Google Play Store, la principal crítica es el modo en primera persona. Mira que lo he probado y creo que no me desagrado, o sea, yo lo encuentro que está bien. Estoy de acuerdo que no es de los mejores modo primera persona, como le dice la gente, pero está bien, o sea, tampoco creo que sea fatal aquí. En este juego vas a utilizar distintos operadores, y cada operador tendrá una habilidad que funcione para el equipo o para tu beneficio propio. He leído constantemente que esto es muy genérico, que se ha visto mil veces en los videojuegos, y estoy completamente de acuerdo, se ve muchísimo este tema de las habilidades. De hecho, en mis primeros minutos del juego, pues pensaba esto, que esto es totalmente genérico, que da igual, lo podemos utilizar o no lo podemos utilizar, daba igual, no hay ningún tipo de beneficio, y esto es totalmente genérico. Eso pensaba en los primeros minutos. Pero a lo largo que jugaba más y más horas, a lo largo que me metía en las clasificatorias, me daba cuenta que los operadores funcionan muy bien. A ver, ¿cómo lo explico para una persona que jamás ha tocado este juego? Pues en Battle Prime mueres muy fácilmente. Sí, tenemos armadura, tenemos vida, pero en general nos mata muy rápidamente. Esto es debido principalmente porque el juego tiene autoapuntado. Sí, se dispara automáticamente cuando tienes la mira dentro del enemigo. Sí, esto mucha gente podrá decir que es malo, pero a mí me ha gustado bastante. Esto da lugar a que cuando estamos muy de lejos, por ejemplo con un francotirador, pues nos matan fácilmente de un disparo. Cuando estamos cerca de un escopetazo o de dos, ya nos dejan en el lobby. A eso le sumamos que la gran mayoría de mapas están diseñados para todo tipo de jugador. Para el que juega de cerca, para el que juega a distancia media con una metralleta, o para el que juega con francotirador. Pero el diseño de mapas está bastante bien. O sea, no solamente tiene el diseño libre para que un francotirador te dispare de lejos, sino que también le da la oportunidad a ti, al jugador, de poder lucharlo e ir fácilmente a atraparlo. Y lógico, esto es más fácil si tienes una habilidad. Por ejemplo, si eres un francotirador, te van a matar muy de cerca fácilmente. Y para ello, puedes utilizar una habilidad de un operador para poder rastrear al enemigo si se acercan. Y esto es muy útil. Mucha gente menciona que esto es totalmente genérico, pero a mí me ha gustado bastante. Obviamente no es la gran cosa, pero mira, está ahí, es un beneficio. De hecho, con cada operador puedes ocupar diferentes armas dentro del juego, que también se obtienen simplemente subiendo de nivel, obteniendo experiencia. Y si juegas con esa arma en específico, vas ganando experiencia con esa arma, y la vas subiendo de nivel, y podrás equiparle distintos accesorios que mejorarán tu arma. El juego también tiene skins de personajes, skins de armas, también tiene un pase de batalla, pero lógico, no lo vayan a comparar con la calidad que te ofrece un pase de batalla de PUBG Mobile o de Call of Duty Mobile con este, porque simplemente no llega. Y la pregunta del millón, ¿Battle Prime es un juego pay to win? La respuesta es que no, pero sí es un poquito pay to fast, aunque no demasiado. Pues como les conté anteriormente, las armas puedes ir equipando diferentes accesorios, como silenciadores, cargadores más grandes, cargadores rápidos, etc, 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 a medida que utilizas dicha arma. Y bueno, en el pase de batalla, obviamente el pagado, pues vas a tener estos accesorios que le suben la experiencia a tu arma automáticamente sin haberlo jugado. Y a ver, si juegas gratuitamente, tarde o temprano llegarás a ese mismo punto, pero claro, si pagas el pase de batalla vas a llegar muchísimo más rápido. Esto sin mencionar que tiene una membresía premium, y esta membresía premium te da un 50% de experiencia en la cuenta, un 50% de experiencia en el Prime, también en la arma y también en el pase de batalla. Esta suscripción es súper cara, cuesta 3,5 dólares a la semana, lo cual da más o menos unos 14 dólares al mes solamente en experiencia. Otro apartado negativo serían los hackers. Este juego es muy fácil de hackear, en YouTube está plagadísimo de hackers, y sí, en las partidas reales la verdad es que no me he encontrado demasiados, pero sí, de que hay, hay. Es bastante normal que juegos muy grandes que tengan mucho presupuesto, tipo PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Apex Legends Mobile, probablemente quizás el Rainbow Six Mobile que se acaba de anunciar, pues sí, pueden permitirse esa inversión, pero juegos de menor presupuesto, pues no. Como pudieron haber visto a lo largo del video, Battle Prime es simplemente un juegazo, tiene apartados buenos, tiene apartados malos, pero en términos generales es simplemente un juegazo multijugador, al igual que Call of Duty Mobile. En varios aspectos a destacar, Battle Prime es mejor que Call of Duty Mobile, obviamente no en todos los apartados, pero iba por un buen camino, o sea, si tú comparabas las versiones de 2019, te dabas cuenta que Battle Prime iba por un camino muy bueno. Esto lógicamente fue hasta la llegada de una demanda. Aquí llegamos al punto de la demanda, probablemente la polémica por la cual ustedes conocen Battle Prime, y es que sí, Battle Prime fue retirado de la Google Play Store hace 11 meses. Y por más que quieras, por más que este juego iba por excelente camino, por más que este juego tenía una comunidad bastante grande en ese momento, lamentablemente una demanda, y el cierre de la Google Play Store, pues te manda para abajo. En este video no pretendo explicar la demanda en sí, pero básicamente de forma muy resumida, muchos desarrolladores de World of Tanks se fueron a desarrollar Battle Prime, y la empresa de World of Tanks, pues demandó a Battle Prime. Entre las cosas que se mencionaban, pues estaba el robo de códigos, los robos de empleados, también un robo supuestamente por el motor gráfico, que en ese momento no tenía ningún tipo de sentido, ya que el motor era público, aunque eventualmente Battle Prime volvió a estar disponible en la Google Play Store, por lo cual supongo que ellos ganaron la demanda. A pesar de que Battle Prime ganó la demanda, quizás hasta dinero, quizás pidieron una indemnización, no sé, por el cierre del juego, eso hace perder a la comunidad, ya que la comunidad automáticamente va a desconfiar del juego. Actualmente Battle Prime sigue siendo un juegazo, lamentablemente no es tan popular como antes, y es verdad que en 2020 y 2019 era bastante más popular que ahora, pero lamentablemente ya no lo es. Aún así, como pudieron haber visto a lo largo del video, Battle Prime es simplemente un juegazo, y lo recomiendo al 100% probarlo. Aún así, como han salido tantos juegos copiando el estilo de juego de Call of Duty, siendo prometedor en el apartado multijugador, multijugador, por ejemplo, Combat Masters, aún así creo que este es el único juego, Battle Prime fue el único juego capaz de haber competido mano a mano con Call of Duty Mobile. Eventualmente no pudo llegar a ese nivel, pero fue el único que tuvo esa pequeña probabilidad de hacerlo. ¿Eso lo hace un mal juego? Pues claramente que no. Yo lo pondría al mismo nivel que, por ejemplo, Stand of Dose o Critical Ops, yo lo pondría más o menos en ese nivel de popularidad. Quizás no es tan popular como Call of Duty Mobile, no es tan popular como PUBG Mobile o cualquiera de esos juegos, pero mira, está ahí, está en un muy buen nivel. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su buen like, descarguen mi aplicación TSN News, que cuando suba este video probablemente haya llegado la actualización de los cupones, así que estén atentos ahí, está totalmente gratis en la descripción de este video, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!